Te necesito No me jodas la vida, no me jodas amor Te amo como sos, así que amame como soy Mujeres, ¿quién entiende a las mujeres? Un día sueñan con tenerte El otro ya no quieren verte Y a tu tarde dejalos Un día sí y un día no Me quiero hoy, mañana no Pero en su dulce confusión Que me tiene enamorado Entre un sí y un no Confieso que estoy enamorado De estar pensando en lo que estás pensando Mientras tus manos tocan mis manos Tu mirada se pierde en el ocaso Pregunto, ¿qué pasa? Me decís nada Con una cara de actriz mal palpada Tocas mi cara, haces tu mirada Beso en la frente y luego nada Si digo sí, vos decís no Si digo blanco, le chachi, mi col Primero me hablas, después te dormís Bailamos de nudos y sos infeliz Primero reír, después que lloras Primero seguro y después que quizá No te entiendo flaca nada Pero me encanta verte la espalda Mujeres, ¿quién entiende a las mujeres? Un día sueñan con tenerte Pero otros ya no quieren verte Y a tu tardos me caló Un día sí y un día no Me quiero hoy, mañana no Pero en su dulce confusión Que me tiene enamorado Entre un sí y un no También confieso que ayer pensé Que por fin todo andaba bien Y hoy te perdes, no apareces No contestas, ya es porque no quieres Se escribe otra vez La guerra fría entre tus ganas Y las mías, pues si la insensata Posa barata y los dos desnudos Como postparto ¿Por qué fingir mi amor? Si en un abrazo se sepa el calor De dos actores que a su vez Se hacen daño por no ceder En este juego llamado amor No hay ganador pero sin perdedor Mejor tómame fuerte la mano Ha sido el amor y de fondo un plan No me jodas la vida No me jodas amor Mira que el tiempo vuela Y se acumula el dolor No me jodas la vida No me jodas amor Te amo como sos Así que amame como soy No me jodas la vida No me jodas amor Mira que el tiempo vuela Y se acumula el dolor No me jodas la vida No me jodas amor Te amo como sos Así que amame como soy Mujeres ¿Quién me entiende a las mujeres? Un día sueño con tenerte El otro grano quiere verte Y adotar los pétalos Un día sí y un día no Me quiero hoy, mañana no Pero es un dulce confusión Que me tiene enamorado Entre un sí y un no ¡Yo! Te has definado todo ¡One more time! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!